El conductor de uno de los vehículos involucrados en este accidente acusó al conductor del otro vehículo de ir en exceso de velocidad. Influenciado por el alcohol de estos jóvenes que estaban bebiendo acá, se dice desde ayer. Luis Torrelio es uno de los conductores involucrados en el accidente de la carretera Porongo. Él relata los momentos previos al hecho, asegurando que el responsable fue el conductor del vehículo blanco por la imprudencia. Lo que yo venía por mi ruta, ellos salen a toda velocidad, lo que yo quiero es escaparme por este lado izquierdo para que ellos pasen. Rebotaron de la barra de fierro y se me cruzaron de costado y yo los golpeé de frente en medio asfalto. Como en película los he visto como se han estrellado. Y eso mismo fue un vehículo que sale a toda velocidad en lo que uno está viniendo por su ruta normal y ve que se sale en la curva. Esta curva es bien cerrada, entonces rebota de allá, es imposible hacerle más maniobras que hacerle lance, querer hacerle lance y el tipo que rebote allá y se le meta por frente de costado.